a mí no me gusta que hay mucho en ese tema porque la gente dice que montaba metresa y que termina siendo diqueo no señor te reprenda yo no 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 claro y esto es pero yo lo que nunca te doblaron que pasó no no por ejemplo a mí no me gusta montarla porque a mí me maquillaba pero maquillado feo pero feo que me maquillaban cuando yo me veía yo decía pero acá hay esto y ven sí a mí me maquillaban feo porque yo montaba yo montaba una metresa y lí con los ojos me ponían azul con si la verdad pero cristo me libertó cristo me llevó ese demonio entiende montamos una fe la valen yo que también me ponía los ojos azul también pero cristo me libertó entiende me rompió la cadena que había en mí mira lo que pasa que hay hechicero que viene una metresa y se mete yo trabajo en un ejemplo con un espíritu a poner trabajo en candelo el señor lo reprenda en el nombre de jesús y viene una metresa y se mete de repente nada más cuarto que candelo se enamoran de la metresa y se sueltan a candelo entonces ahí es que viene saliendo de los tocones tú entiendes candelo deja que la vire no porque yo tenía algo cuando yo montaba una metresa y montaba santa malta claro yo trabajaba con santa porque él no te da nada es verdad que esa metresa y que te ponía a caminar y que es verdad que te explico yo tenía una transformación que yo ni sé porque el que está montado no sabe de él entiende pero yo siempre tenía algo de que yo soltaba una metresa se me encaramaba un varón de una vez y por eso me dejó hombre entiende por eso te salvaste por eso me salvé porque quizás se le había cogido cariño a esa metresa de que sí que esa metresa de la cuarto y que cuando ven a ver el testimonio no era algo en fría de esa tanita era el desplomado dios le bendiga dios le bendiga los prometidos de deuda aquí estamos por segunda vez en esta entrevista con nuestro hermano darwin frías hacia eso yo quiero que el saludo de esa audiencia iniciamos con esta entrevista que sé que será poderosa dios le bendiga a todos mis amados hermanos oyentes televidentes que nos están viendo por vía esta onda sonora le damos gracias a dios porque ustedes siempre han mantenido fiel y siempre estado ahí esperando esta entrevista esta entrevista yo sé que va a aclarar muchos tabuses que tiene la persona y yo sé que va a ser un impacto en tu vida así que en esta tarde mi amado hermano para mí es un placer de nuevo estar compartiendo en tu plataforma la plataforma que nos dio nombre la plataforma que nos formó por eso soy incapaz y lo digo a boca llena que soy incapaz de tomar tu nombre en mis labios para vociferar con esto no estoy diciendo nada simplemente estoy demostrando aquí en público de que yo agradezco a jonathan pacual que hoy en día las naciones me conocen gracias hermano usted bendiga hermano mío es un honor para mí como siempre tenerte acá hay algunas personas que dentro lo que tiene que ver con la familia son maltratadores que tú dices de esto o sea el hombre que le dan golpe a su mujer bueno el que le da golpe a su mujer está siendo afectado por un demonio hay un espíritu también que actúa y se apodera el celo el celo pone la gente a ver donde no hay el celo viene acompañado de un espíritu también cómo se llama ese espíritu ese espíritu déjame recordar para darte la clave perfecta del demonio que opera en la violencia ese es un demonio llamado san damián es un marasá ese marasá lo que le gusta es da golpe lo que le gusta de maltratar como también hay una maestresa que le encanta maltratar también esa maestresa llama gunguna que también le gusta maltratar también en cuanto a violencia en cuanto a un matrimonio pero yo entiendo que una persona que le da golpe a su esposa así de una manera entiendo que está bajo efecto satánico y necesita una liberación hay evangelista que golpean y violentan a su esposa de una forma y no solamente a su esposa sino también a otras personas que tú piensas de ese tipo de personas que yo pienso y vuelvo te reitero creo que necesita una liberación está atado está atado porque tú tienes que amar a tu cotilla es un vaso frágil que dios te la dio como ayuda idónea no para que la maltrate aunque ya te aruñe como que no pueda porque también se del caso que hay mujeres que se le mete el espíritu de gato que quieren aruñar uno y rompale la ropa uno yo entiendo eso también pero si yo soy el que tengo a dios yo entiendo que yo tengo que tener la visión y entender que no es ella que de algo que está detrás de ella entiende o también vamos a ver en el punto de vista que se da a veces de que también hay hombres que también provocan a que también la sierva a veces tú sabes que hay una sierva que le quedamos un huevito adentro a veces se le explotan y se manifiestan es fuerte cuando la muerte aruña y es fuerte es terrible yo sé es fuerte porque todos hemos vivido en un momento determinado situaciones pero yo entiendo que en una pareja no puede haber dos altos si tú estás alto pues yo me bajo porque estamos altos los dos entonces es donde viene la desgracia espiritual se ve mucho esto también tú has escuchado casos de evangelistas o de profetas o de pastores que golpean a su pareja pero pero yo no que te explico aquí en el evangelio se ha visto de todo y más uno rodando tanto en varias situaciones yo llegaba a lugares mira yo llegué una vez a un lugar yo lo que no voy a mencionar el nombre porque no es ético ni prudente ni edifica a nadie amén pero yo llegué a un lugar donde la pastora dormía para los pies y el pastor para la cabeza cuando nosotros fuimos a la campaña nos dimos cuenta la situación yo no ministro y hubo un rompimiento ahí creo que están juntos pienso que ya porque se da esa situación pero yo no creo que un ministro de dios que sea libre y hagas y haya sepultado el pecado atrás alga sepultado el viejo hombre atrás no creo que tenga dios y le da golpe a su pareja oa equi persona entiende porque nosotros debemos de dar un testimonio vivido de que la gente sepa y entienda que hay una diferencia del mundo al que está lavado con la sangre de cristo que se acuesta en medio de la cama cuando una mujer y un hombre duerme uno con la cabeza por lado y el otro para la cabeza por otro lado ahí se monta el macho y la hembra como así el macho o la hembra se llama santa malta y el macho se llama luana como si en otro idioma también le llama zambalá es el culebro que macho entiende porque la única que divide una cama en dos se llama santa malta la dominadora el señor la reprende en el nombre jesús por el poder de la palabra cuando una gente está durmiendo dividido es santa malta la que es santa malta la que dice que reprenden el nombre jesús claro porque santa malta representa representa un camino entiende representa santa malta la culebra representa un camino algo que te divide algo que no que al menos de que ya no se te enrede no te va a pegar por santa malta trabaja en esa dimensión por eso que tuve pareja que están bien ahora yo no sé tú estás topado con personas que tienen en el día entero tiene 24 horas y ellos duran 23 horas peleando y una hora de amigos no sé santa malta la que eso es santa mal la santa malta no es la que le gusta la sangre que le gusta ver sangre rodando y salga santa malta es para dividir y para atar santa malta le gusta dominar los sentidos de aquellas personas que van a amarrar a un ejemplo a un altar de brujería y santa malta le domina los sentidos eso para para atraer hombre por eso la mujer que tiene santa malta no dura con los hombres porque santa malta se lo da y se lo quita pero lo que dios te da te lo da para siempre lo que dios te da te lo da bueno hermano y no te lo despegue el diablo la gloria sea para dios pero santa malta el trabajo de ella es dividir si un hombre no le gusta porque esa maestresa tampoco se sacia como no santa malta no se sacia santa malta no santa marta eleviana hermano santa malta pone a las mujeres ya que sean leviana porque santa malta no se sacia santa malta insaciable entonces santa malta cuando se cansa de un hombre le cambia a los hombres y como a las mujeres y por eso las mujeres no son felices porque es un demonio que le gusta vivir bajo dictadura con la gente tú dirás como dictadura si ella editadora santa malta es un demonio de que así es como trujillo que tiene una dictadura que cuando ella tiene un caballo o tienen una mujer atada por ella ella fácilmente le quita los hombres como nada porque porque si un ejemplo ya no la prende un día o no le ponen servicio un día ella le pega los hombres entiende o sea hay algo diabólico es algo satánico así que yo te solto tú que dices que no tiene suerte en el amor tú que dices que los hombres no te duran tú que dices que tú no sabes lo que tiene yo te solto que suerte a santa malta y te veta con cristo y verá como tú vas a retener el amor de tu vida como entra santa malta y de qué forma yo me doy cuenta que una persona tiene santa mal los hombres cambia la cara le cambia que le cambia esa mujer mira eso es fácil la mujer que tiene santa malta siempre te corta los ojos y no se cuenta si es así sí que te mire y te hace así o si tú lo oíste es que es ahí está santa malta ahí está santa malta y hay que tener cuidado con eso en la iglesia también porque a veces hay pitoniza también dentro de la iglesia dentro de la congregación que tú lo oye de que hablando el lenguaje es ahí está santa malta no 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 está raro hay un silbato de serpiente estoy hablando claro y con base ahí hay un silbato de serpiente una mujer licorando a mí que digo cuidado manifiestate santa malta en el nombre de jesús porque es un silbato de serpiente pero hay gente que al no nunca bregar con brujería y no entender las manifestaciones de ese demonio ni nunca montarla cree que en una gente es algo normal y algo espiritual de parte de dios y a veces no es así por eso que usted ve gente que tienen siete mil años en el evangelio y nunca son libres nunca properan viven de la misma manera porque santa malta todavía está ahí todavía santa malta no se ha ido todavía santa malta así que con ella entiende pero como que entre este espíritu este espíritu tiene que abrirle puertas que tipo de puertas le tiene que abrir una persona mira siempre siempre la mayoría de veces que santa malta se apodera de una cabeza o se apodera de un cerebro es cuando santa malta viene persiguiendo una generación que pasó antes de la que ahora tiene la maldición se llama maldición generacional y eso viene arrastrándolo es pero siempre santa malta elige su tipo de presa la presa de santa malta siempre son mujeres con los ojos grandes es morena porque ella es morena y santa malta de morena entiende por eso se identifica más la mujer cuando tiene santa malta porque tú le notas rápidamente a la mujer en su mirada de que una serpiente entiende porque hay mujeres que miran a toda cuenta que una serpiente hay mujeres que terminan de una forma que te digo que tú no puedes mirar a los ojos porque si la miras de dos veces fácilmente está cogido que tú piensas de los evangelistas pastores profetas que han caído aunque ha ido porque yo han querido o es una provocación ya por estas mestrezas que han entrado mira lo que pasa mi amado hermano jonathan pacual a veces la magnitud de la unción depositada en un ministro y a veces al dios tanto usa un ministro a veces sataná le manda a uno dar lo demasiado fuerte el ministro y a veces el ministro se descuida sea en la oración o sea en algo y se da a la situación de que a veces el ministro cae pero ese ministro cayó no fue porque quizá quiso quizá porque también se agotó en el camino también porque el coge tanta prédica y prédica y prédica y no buscar a dios eso provoca cansancio en el cuerpo porque un cuerpo también y de ahí te produce una caída espiritual donde hay una brecha y se mete un espíritu sin tu querer cuando tú me da cuenta ya está le dice guau señor entiende o sea yo no digo que aquí hay superhéroes aquí no hay superman aquí no hay superhéroes aquí habemos hombres guardados para dios y que respetamos la unción entonces cuando estos espíritus atacan a una persona que lo golpean cuáles son los síntomas que tiene la persona siente la picadura de la serpiente siente el veneno en el cuerpo voy a explicar ahora mismo que siente pero antes de preguntar antes de decirte eso con esto yo no estoy diciendo hermano que usted tiene que caer no ni que de algo tampoco ha caído no yo le estoy diciendo que no hay superhéroes porque entiendo que en este tiempo debemos de cambiar el dedo señalador por la misericordia porque hay gente que no se han levantado porque donde quiera que se mueven hayan una crítica del pasado y quieren levantar si son hombres de dios hoy en día y por la boca que vociferan en contra de un ministerio esos ministerios hoy en día están en el suelo entiende bueno en la manifestación de cuando santa malta o cualquier tipo de maestra se apodera de un cuerpo humano siempre se siente un escalofrío por los pies que entra siempre se caló frío le va a entrar por los pies a la persona entiende cuando es santa malta que te entra por santa malta le entra a la mujer por su parte íntima como si santa malta por ahí que trabaja si estamos hablando de los genitales estamos hablando de mujeres es por ahí y a los hombres a los hombres por los pies para arriba también los hombres siendo usados que se siente el impacto ay 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 si se siente el impacto siente el impacto se siente el impacto se ya yo no lo siento que tú me libertó no que lo veo mirándome como es que tú me acabas de ver todo tu montaba de tres a dable es montadamente eso a mí no me gusta que mucho en ese tema porque que a una gente dice que montaba me triste que termina siendo de no soy yo te reprende o no soy yo te reprenda yo no no claro y esto es porque yo lo que nunca te doblaron esperamos que pasó que pasó déjame explicarte mira por ejemplo a ver me gusta montarla porque porque me maquillaba pero maquillado fue de ojo pero feo que me maquillaban cuando yo me veía yo decía pero acá hay esto y me si a mí maquillaban fue porque yo montaba yo montaba una metrés y líquidos o se me ponían azul como si la verdad pero cristo me libertó cristo me llevó ese demonio que entiende montamos el avalén yo que también me ponía los ojos azul también pero cristo me libertó entiende me rompió la cadena que había en mí mira lo que pasa que hay hechicero que viene una maestra y se mete yo trabaja en un ejemplo con un espíritu a poner trabajo en candelo señor lo reprenda en el nombre de jesús y viene una maestra y se mete de repente la más cuarto que candela se enamoran de la maestra y se sueltan a candelo entonces ayer que viene saliendo de los tocones tú entiendes candelo deja que la vire no porque yo tenía algo cuando yo montaba una maestra y montaba santa malta claro yo trabajaba con santa malta pero trabajo ahora con el rey de reyes y señor de señores cristo jesús y lo que me da no me lo quita porque todo lo que me dio el diablo me lo quitó entiende porque él no te da nada es verdad explico yo tenía una transformación que yo ni sé porque el que está montado no sabe de él entiende pero yo siempre tenía algo de que yo soltaba una maestra se me encaramaba un varón de una vez y por eso me dejó hombre entiende por eso te salvaste por eso me salvé porque quizás se le había cogido cariño a esa maestra de que sí que esa maestra de a cuartos y que cuando ven a ver el testimonio no era de algo en fría de satanita era el desplomado pero cristo no quiso que fuera así a tu nombre gloria jesús aleluya esta entrevista está buena si es necesario que ustedes también se rían la homosexualidad quiero entrar en gt porque estamos hablando ahora de m3 a como pera es producto de estos demonios de gente que dice que tiene una vela torcida que nació así que en un cuerpo equivocado y que le pusieron otro cuerpo y que no se sienten y que en ese cuerpo esto bien profundo esto bien profundo lo que pasa es no es que nacen con venana lo que pasa es que a veces hay dedicación esto 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 bien profundo lo que tengo hasta aquí lo que pasa es que a veces hay maldiciones generacionales y una familia no lo paga eso viene corriendo entendiste entonces terminan siendo el maestresado de niño porque es una maestresa que se le mete a los niños entiende no es varón eso es una maestresa que se introduce en el niño aún del vientre de su madre eso se da cuando hay una maldición generacional muy lejos y todavía tú no sabes de eso y tú la viena cargando son maldiciones entonces los homosexuales vienen de ahí esa mi hermano es una maldición porque es una maldición a recuérdate que esa maldición viene desde desde la biblia yo me encontraba raro esto que si es una maldición sabe no sé si te pasa a ti igual yo cuando juego va cuando jugaba a básquetbol y jugaba a pelota cuando un barro me pegaba eso era lo más fuerte del mundo y que me rozara la barba eso es eso es agradable entonces mira algo profeta las maldiciones generacionales vienen caminando con la homosexualidad es cuando un tío tuyo se le mojó la canoa como si se le mojó la canoa un tío tuyo ese tío tuyo fue en algún tiempo quizás tú no naciste en ese tiempo esa maldición viene corriendo entonces si no hay alguien que quebrarte esa maldición en la familia pues esa maldición sigue de generación en generación y a veces se da por una deuda a veces hay una deuda satánica desde tu antepasado y tú no sabes de eso porque tú no estuviste en ese tiempo vivo tú no pensaba ni nacer en ese tiempo pero esa maldición que dejaron en liada a ellos en tu familia en tu sangre viene caminando y viene corriendo entonces esa maestresa lo que hace que se le mete a los niños lo vuelve homosexual y al tiempo lo vuelve a brujo es muy difícil que tú hubo un homosexual que no le guste la brujería es verdad te estoy hablando eso no es realidad claro mi amado hermano estamos aquí todavía en vivo dios mío padre celestial pero por qué por qué que le pica la canoa o por qué que le pica la chimenea eso a eso a esos hombres pues realidad ya tú pues no es un uso natural y vemos también que esos dos amigos morra pasó la misma situación porque que le pique ese asunto allá atrás no es normal en un hombre porque un hombre tú sabes que no un hombre es varonil que le pica allá atrás y que vuelvo a este reitero eso es una matriz hermano entonces yo entiendo que también esto es un descubrimiento espiritual que la iglesia tiene que descubrir y empezar a estar y a arrepender ese espíritu de homosexualidad aún en los niños porque todavía hay tiempo hay niños que nacen que tú lo ves que se dobla de chiquito se dobla como una pelcha tú lo viste ya que se está manifestando empieza a estar y a arrepender eso empieza a darle forma pero hay gente que lo vende de chiquito hablar como una pelcha no es que le es muy serio que le es muy tranquilo que es muy sano y otra cosa y llegan a ser tan sano habla muy correcto y que olas sí sí hola buenas tardes buenas estoy como dice mike lo que hable como hombre exactamente exactamente entiende entonces eso no es una vena eso es que desde pequeño tú no tú no tú no rompiste con esa maldición ya te nació así empieza a arrepender empieza a arrepender empieza un hilo él durmiendo estudiéndolo que son niños de que durmiendo con la nalga para arriba tú también tendrían a gaspa que que está llamando a un muchacho un tomó entendiendo lo que le está explicado entonces yo le solto a toda la familia que hoy está escuchando esta entrevista por vieta onda sonora yo le solto que si tu niño desde pequeño tú lo ves raro desde ahora empieza a estar y a arrepender y empieza a arrepender a santa martha repréndeselo porque santa martha lo único que habrá colobianismo en el satanismo se llama santa martha y con una que le gusta eso el arrenda lo en la primera entrevista tú me certificaba de algo yo quisiera saber o profundizar un poco sobre esto tuviste que en una ocasión fuiste al cementerio habían algunos demonios que tuvieron relaciones contigo tú siendo prácticamente un niño que fue lo que pasó ahí bueno eso fue una metresa llamada masila eso fue un demonio llamada masila que cuando se acostaba conmigo yo sangraba por mi pene por eso eso eran unos días fuertes los lunes eran los días más fuertes yo estudié ese libro porque esa metresa se acostaba conmigo en la tumba del barón de cementerio yo tenía que ir a esas tumbas yo tenía que acondicionar esa tumba ese día tenía que vestirla de blanco tenía yo que vestirme de blanco yo recuerdo que agarraba la yuca y la guayaba y ponía ese polvillo acerca en el sol para pintarme la cara de blanco la mano de blanco y con un vaso de vidrio allí yo esperaba masila y masila se acostaba conmigo siendo yo un niño incluso masila decía que ella era la mujer mía yo desde niño si porque sataná le pone mario le pone mario y mujer a la gente que forma tenía este demonio cuando aparecía que forma que este demonio tenía así bueno tenía dientes, cornillos que tenía no los dientes eran de bronce de masila como los dientes eran de bronce yo sangraba por mi pene era algo muy terrible era algo muy fuerte yo siendo un niño eso pasaba aquí ahí mismo en el tamarindo pero no te daba miedo cuando ese demonio venía? eh yo le tenía un poco de fobia a ese demonio pero tu sabes que el que esta bajo efecto satánico por mas que le coja miedo a la cosa tira pa'lante pues ya tu estas metido ahí por eso es que el hombre sin dios el hombre sin dios es un taller de sataná entiendes? porque no le tienes temor al peligro tu estas endemoniado, tu estas atado por el demonio entiendes? tu tienes un demonio que te esta dirigiendo a que haga eso y eso es lo que pasa tu te llegaste a casar con el demonio? porque si esa te estaba reclamando eso quiere decir que tu te tomo como esposo bueno yo tenia algo tambien en el mundo y era que todas las mujeres que se montaban con santa marta yo llegue a par de lugares, yo se que hay gente que van a ver esta entrevista y que esa gente que estan trabajando en brujería todavía hace tiempo una vez nos topamos y santa marta fue conmigo como? si porque a veces se da la situación de que a veces se ha dado a veces la situación entre entre marido y mujer también que de repente la mujer esta contigo de repente empieza a darte cintura que eso es un problema ahí esta santa marta ten cuidado como? si hermano te de repente cuando tuve la mujer que se transforma si eso es un demonio y se le ve a santa marta mi hermano como? si mi hermano si mi hermano una vez yo tuve que reprender una vez y reprendí digo que es lo que esta pasando sierva no sueltala en el nombre de jesús y ahí el chillillo y el juidero tu me estas comprendiendo? porque es que santa marta se mete en la intimidad dios mio y de un demonio peligroso tu estabas casado con un demonio si mi hermanito con cuanto demonio tu estabas casado? no yo no se yo amanece chupado casi todos los dias si como asi chupado? oh cuando los espiritu se acuerdan con una persona la persona amanece con moretones como? si hermano te daban besitos si no yo tenia un tiempo mi hermano que eso era un problema si yo tenia un dia que me visitaba una maestresa un dia eran los mielcoles yo me vestia de blanco y a mi me visitaba esa maestresa y ya tu sabes eran los chupones maltratados aruñados pero en que forma venia esa maestresa? yo me acostaba tu la veia en sueño o la veia que venia? no la mayoria de veces son en sueño cuando tu tienes relaciones con yo tengo no pues yo no tengo relaciones con demonios cristo me liberto cristo me hizo libre cuidado que cristo me liberto gloria a dios cuando tenia relaciones con los espiritu siempre en sueño entiendes? entonces yo se que hay gente que esta escuchando esto y gente que amanece chupado entonces esa parte cuando la gente tiene sueño húmedo eso esta pasando verdad es un demonio que vino pues no es verdad pero yo amanecí hermano que a veces usted sabe era un problema a veces yo yagulaba y amanecí ayer ya usted sabe y yo dios mio y era que la maestresa se acostaban conmigo dios amado si porque que en sueño que ya te agarran nunca una maestresa te va agarrar literalmente la maestresa te agarra en sueño se te sube arriba tu no puedes despertar el sueño por mas que tu quieras vocear no puedes vocear porque que se te tiran arriba ay papá y el habla no te sale no te sale nada y al otro dia esta el juidero y que ellos ganan con eso que causan en la persona no lo que pasa es que hay maldiciones vuelvo y te repito no porque en realidad si un hombre sintiendo placer ya lo que tiene que ver una intimidad con un espiritu nosotros ahora aborrecemos eso porque sabemos que es pecado delante de dios si pero una persona en el mundo le agrada cosas como esa hay gente que dice no la morena que viene tal dia o la jabaita que viene tal dia hay personas que son asi son maestresa maestresa que visitan un cuerpo humano entiendes hay mucho hay mucho misterio escondido que la persona no sabe todavia entiendes pero los espiritu se enamoran de los hombres de los hombres carnales hay hombres que lo persigue esa maestresa por ejemplo yo a mi me persiguí esa maestresa era dificil que yo llegara a un sitio y una mujer que montaba Santa Marta no se fuera conmigo porque ese demonio compaginaba con lo que yo tenia y esta mujer que que visita los altares que tiene que acotarse con los brujos no no yo lo explicaré eso es verdad o es mentira hay gente que dice bueno yo yo un brujo se acota con una mujer en un altar ahí mismo perdió todo yo ha castigado yo castigue mucha como si no yo digo la verdad pero ahí tu no perdiste tus poderes un poder dicen que se acueste en un altar con una mujer que tiene los poderes ellas iban allá y se enamoraban del caballo pero no era que se enamoraran era que ellos tenia un puente en la puerta que de que pasaban ya tu sabes porque la maestresa te la ponen a ella misma a veces iban a amarrar los amarillos y se quedaban con el caballo yo recuerdo lo que tenia uno una vez en una compriventa por ahí por la venta que no voy a decir el nombre por aquí no y esa mujer fue amarrada al dueño de la compriventa y cuando fue amarrar el dueño de la compriventa se quedo conmigo quebró la compriventa amarrate tu quebró la compriventa quebró la compriventa hermano todo me lo llevaba a mi esa mujer exacto porque eso se da también la brujería es algo sucio no es algo que tu vas a buscar un resultado nada porque el brujo aun pudiéndote resolver no te resuelve para que tu vuelvas a donde el eso se llama el mundo de la tiniebla el mundo de la brujería el mundo del engaño para que los brujos comen carne humana eso yo se que lo hemos explicado pero porque tienen que comer carne humana y mas de niños también lo que pasa es que la carne de niño aparte de que rejuvenece escuche esto aparte de que rejuvenece estoy hablando en el ámbito satánico entiende la mayoría de veces cuando se comen un niño los demonios es porque la mayoría de sacrificios que hace la persona en vida es con los niños porque el diablo lo que te pide un hijo el diablo no anda pidiendo viejo es muy difícil el diablo pide un viejo y no es que no lo pide a veces te lo pide esta es una gallina tu vas a llevar una gallina tráeme el pavo tu sabes que fue un pavo que te pidieron tu sabes que fue el viejo tuyo como pero claro los viejos lo ven como pavos como pavos tráeme un pavo ya el viejo tuyo ah no tráeme el pollito mas chiquito a tu hijo entonces por eso es que se dan mas los sacrificios de los niños que a veces de una gente adulta porque una gente adulta muere vendido pero niños no lo comen entiendes la mayoría de gente adulta lo venden le tiran un muerto malogrado le tiran un zombie pero a un niño se lo comen el diablo se lo come porque tu dijiste que en una ocasión te pidieron un cigarro tu dijiste dame una caja de foco no hermano cual era el código ahí no oye el código es un código san puerl es un código san puerl escúchame algo lo que pasa es que en el código san puerl de la brujería si tu me dices ¿verdad? fuego yo tocate leña porque si tu me pides lo que yo tengo es porque tu tienes lo que yo quiero porque si yo vengo y te entrego los fósforos y tu con los dos instrumentos en la mano es para matarme claro porque si tu quieres un cigarro dame fósforo y si quieres fósforo dame un cigarro porque si tu quieres fósforo tu tienes lo que vas a prender amén eso es lo que pasa lo que pasa es que la brujería se llueve de trampa y de secreto la brujería es más trampa que otra cosa ¿entiendes? la brujería es un truco organizado después que tu aprendes a dominar los espíritus ahora en algún momento llego a engañar a personas ¿yo? ya en un altar de brujería o pues yo era un ladronazo no porque no eres tu que quieres es que el diablo te pone ladrón yo le resolví a la gente de verdad pero ¿qué pasa? había veces que una gente iba y ellos y un ejemplo yo le ponía un trabajo para traerle a la mujer y le traía a la mujer y yo aquí andaba un huevo con el trabajo puesto un día yo amanecí aburrido o en los mismos ministerios subían y rompían el huevo ahí volvías tu con otro problema que la mujer se te fue a malejo porque el diablo le conviene tenerte en el altar porque el recibe de ti y él come de ti ¿entiendes? y donde él va con un sacrificio un día para beber sangre es de los clientes porque eso es lo que él quiere que le fallen ¿entendiste? eso es lo que pasa en la brujería una persona que va a un altar y no paga está en problemas serios pero serio mi hermano ¿porque a que se arriesga? oh tu te arriesgas que tus hijos tengan que pagar eso hermano tu te arriesgas eso hermano porque tus hijos van a heredar eso esa maldición viene es lo mismo que te decía ahorita una mujer que no le pagó vamos a poner a Santa Marta ah tú no me vas a pagar no te apures que tú me lo vas a pagar y viene y nace un hijo y el hijo nace más hembra que la hembra ya le está pagando a Santa Marta por Santa Marta lo que le gusta es arratrarla y arratrarlo y de todo porque escucha algo el homosexual tiene una culebra adentro por eso es que el homosexual es inquieto uno ve que se doblan que ni las mujeres y tú entiendes que ellos quieren es la culebra que se les mueve adentro si es una culebra que tienen los homosexuales es una culebra adentro ¿entiendes? eso lo aprendí yo en Haití de que un homosexual tiene una culebra adentro es Santa Marta que opera ahí igual como opera en mujeres también que hay mujeres que eso se da en el mundo de que hay mujeres que a veces pierden al esposo por una amiga porque cuando Santa Marta la agarró no hay más nadie yo tengo un amigo mío que la esposa se le fue con la leviana y él ha llorado lágrimas no sé que fue lo que le hizo la leviana pero tienen un demonio fuerte el Señor la reprende en el nombre de Jesús solo Cristo acaba con eso solo Cristo rompe la cadena solo Cristo acaba con la pitoniza nombre de Jesús a Dios sea la gloria ¿cuántos reguardos de Aurín tenía? 43 reguardos bebé hijo africano tenía en mi cuerpo claro me quito la camisa dale dale y es verdad que me voy a poner en cuaderno también en esta entrevista dale dale déjame enseñar déjame ver voy a mostrarte aquí producción ayúdeme ayúdeme hasta este hombre venga acá producción que no me voy en 40 euros míralo ahí me lo entran por aquí míralo ahí mira los dos ojos donde se ven ahí esos eran reguardos ya no están relleno tócalo que ya no están relleno tócalo tócalo que ya no están ya no están se siente un músculo raro no ahí no se siente nada Señor te reprenda ser un vaca no ahí no hay nada eso igual que cuando preparábamos un pelotero un pelotero se prepara con una gile se le da con una gile por ahí se le mete el reguardo aquí pero Cristo me libertó los peloteros meten muchas brujerías se meten brujerías a lo que más le trabaja a los peloteros y que pasa con los peloteros al final que buscan brujerías llegan a la grande liga si hay algunos que llegan a la grande liga pero ellos llegan con un pato satánico de que hay que hacer una fiesta entiendes tu no va al mando Benítez tu mando Benítez claro está hablando de un hombre si no yo no tengo problema cortar esto que no va a cortar nada no es miedo si no es que hay informaciones que no es bueno tiene miedo no yo no tengo miedo ay entonces yo no tengo miedo a mi Cristo me hizo libre si a mi no me matan en el mundo mucho menos ahora gloria a Jesús no yo no tengo miedo que miedo de que tu me entiendes la gente se cuadra tu no ves la gente de aquí de Trapu que le dan un toro por tiempo a un hoyo porque son patos generacionales y también por la pelota que tu crees de Telemigo Telemigo tenía un pato bueno yo creo que eso tiene hasta pichones pato no yo creo que eso tiene hasta tortuga jaja hablándote con sinceridad claro que hay un pato satánico hay un pato lo más fuerte en el país es ahí que está como claro hermano es un pato satánico que hay ahí esa compañía eh yo lo digo yo a boca llena entiende claro está yo no estoy acusando a nadie yo simplemente estoy hablando por mi conocimiento porque a un pelotero a un sartre tú no puedes hablar de la ecotura tú le vas a hablar de que ponga un bolsillo aquí un sartre el sábado en debajo entonces eso pasa entonces por todo lo que yo he visto que ha sucedido en esa compañía y a ver cómo se mueve que es una marca yo te expliqué a ti una marca Illuminati la otra vez y te hablé de eso eso es una marca ese es un Illuminati y a los foques yo vi que ahora le puse yo no quiero tocar ese tema hay que tocar hay que tocarlo porque yo vi ahora un ojo en el logo de a los foques tú crees que yo sea que Illuminati no porque a los foques él tiene su culebrita adentro también ¿cómo? sí pero yo no estoy en chisme ni en problema no, no estamos en chisme estamos hablando de las cosas claras para que la gente entienda no, a los foques lo va a morar por él que a los foques es un muchacho que yo creo que Dios puede hacer cosas grandes con él porque tiene un bello corazón sí sí, no, el hombre tiene un corazón ¿tú crees que no sea Illuminati? ¿qué te explico? te acobaldaste a Rey Ramírez le diste su rafagazo no, no y ahora como tiene que hablar esto no lo da ok, yo no ando en mí yo no ando en gente yo ando en salvación a los foques él tiene que convertirse primeramente hay que sacar esa culebra que tiene adentro ¿cómo? sí hay que sacársela a los foques él tiene una marca ya y la marca se le dan a los Illuminati por ejemplo yo estudiaba y te explicaba hasta en una entrevista de que yo estudiaba para ser Illuminati para una marca ¿cómo? sí porque todo el que Illuminati tiene una marca un ejemplo a Nay porque eso se le da a empresario a Nay Illuminati ¿tú me está entendiendo? todas esas marcas grandes la Jordan tú a su Illuminati ¿entiendes? porque la marca se le dan a los Illuminati por eso esa es la religión más fuerte que hay esa es una religión presidencial santo Dios ¿entiendes? si ustedes quieren dejen a ganar Leónel otra vez ¿qué pasa si gana Leónel? pues se va a hacer el anticristo otra vez varón aquí en República Dominicana ¿cómo hace el anticristo? pues tú sabes que Leónel tiene un agua adentro ¿cómo hace? explícame eso porque yo no estoy entendiendo yo estoy a jocura aquí Leónel es otro también que un Illuminati y el pueblo lo sabe la ciudad lo sabe que Illuminati ¿o usted se lo olvidó? que cada vez que Leónel viene ahí viene algo nuevo la naturaleza es real lo que tú dices pero claro que es real siempre viene un ciclón usted tiene mucho que no es un ciclón déjenlo ganar ustedes van a la cuenta lo que yo le estoy diciendo y no es que yo estoy en política yo no soy político ni de nada yo soy de Cristo por si acaso cada vez que gana cada vez que gana Leónel se mete algo nuevo el país ganó Leónel y acabó con Haití mira a ver si es un diablo verdad que acabó con Haití se metió un terremoto en Haití que acabó con todo después se metió una vaguada aquí que rompe otra puente te estoy hablando es de verdad profeta ay padre es de verdad a lo que te estoy hablando porque estamos los de gente Illuminati usted considera que cuando Leónel gana Leónel trae una influencia demasiado grande que causa caos y estrago en la República Dominicana Leónel ah pero que Leónel es de lo bueno Leónel es de lo bueno Leónel un guedé también no te lleve de eso como si varón Leónel es un guedé también Leónel quédate ahí hablamos ahora Leónel también es un guedé ay padre amado tu no ves que el hizo la fuerza del pueblo solamente porque yo no estoy hablando de política yo no tengo que ver con eso con Leónel yo lo que sé es que Leónel tiene que arrepentirse y que no vamos a dejar el diablo sentarse en la silla más en el nombre de Jesús y le vamos a pedir a Jehová que tú el que se suba ahí y quiere inventar óyeme bien con el sacramento juramental de República Dominicana que Dios lo corte lo quite y que tú y que pasaría si Leónel gana si Leónel gana bueno ganó el demonio y que yo puedo hacer que yo puedo hacer profeta ya yo me siento en peligro no en peligro no profeta porque tú me estás haciendo una pregunta y yo no soy político cuidado que yo soy cristiano yo soy cristiano pero por mi analística espiritualmente hablando por mi analística por mi conocimiento lo que me da es que el señor es un nominante y ya no me metaban en eso porque ya vamos a dejar para la próxima entrevista tú le dices a Leónel tiene que dar a los otros vamos a dejar eso para la próxima entrevista bueno presenta tus redes sociales mi hermanazo y así despedimos número de teléfono 829 3 par de 6 76 95 para cualquier información que quiera cualquier liberación el número de mi esposa es 829 438 5454 síganme en las redes sociales en mi canal de youtube algo en frío oficial denle like suscríbase activa la campanita de notificaciones venimos con un fragmento bueno en estos días chale bendiga tremendo ¿verdad?